Y vamos a continuar hablando de este sector femenino y es que el Congreso del Estado aprobó la iniciativa Código Mariposa, la cual busca crear espacios para mujeres que han sufrido la pérdida de un embarazo. El Congreso del Estado aprobó la iniciativa de la creación del Código Mariposa, que fue propuesta por la ciudadana Beatriz Martínez Monjaraz. Sí, claro, hace ya casi siete años sufrí la pérdida de mi segunda hija, Samantha, a las 39.4 semanas de gestación. A raíz de esta experiencia que viví me di cuenta de la falta de protocolos en los hospitales y esa atención humana cálida, respetuosa hacia las mamás que pasamos por esa experiencia. La iniciativa propone la creación de espacios para apoyar a aquellas mujeres que sufrieron una pérdida de embarazo, guinándoles un espacio de apoyo psicológico ante el duelo que implica la pérdida de un hijo. Bueno, esta es una iniciativa muy sensible. Ustedes saben, ustedes vieron a través de ustedes los medios de comunicación, hace unos meses atrás en el Hospital Central de San Luis Potosí, un área exclusiva para las mamás que vivan un duelo. Tú sabes que cuando una mamá vive el proceso de ser madre durante nueve meses y por alguna razón pierden a su hijo, qué bueno que ya va a haber un espacio obligatorio en las dependencias del gobierno del sector salud para que estas mamás tengan un acompañamiento después de haber perdido un bebé, incluso el acompañamiento psicológico que es importante porque muchas veces hay mamás que lo hemos visto que no se recuperan de la pérdida de un hijo. Bueno, quisieros a Luis Potosí, Christopher Galván.